Sí, la semana pasada tuvimos la presencia del martillero encargado de la subasta, Eugenio Olsese, que él estuvo entregando todas las adjudicaciones que se hicieron acá en la ciudad, que fueron siete. La subasta en sí, como venimos teniendo, esta fue la tercera experiencia virtual, viene dando muy buenos resultados. Yo creo que todas estas diferencias que tiene con la subasta presencial, que es más prolongada, que la gente puede ingresar desde su celular mismo, son todos beneficios que se ven a la hora de hacer el resumen final. En esta oportunidad se han subastado 19 motocicletas, de las 19, siete se han adjudicado aquí en la ciudad de Marcos Juárez, el resto en otras ciudades del país. Y bueno, la verdad que ha habido una buena, o sea, una puja importante por cada una de las motos. También es importante que cada adjudicatario lleve también un buen negocio, o sea, que les sirva a los dos. Nosotros, porque volvemos a poner en circulación una moto que está en buenas condiciones. Y también el vecino, porque puede adquirir una moto en un buen precio y, bueno, obviamente, ¿no es cierto?, tener su medio de transporte. Entonces, bueno, durante el año vamos a hacer, cada dos meses vamos a seguir haciendo este tipo de subastas. Por ahí no quiero hablar en nombre de estas siete personas de Marcos Juárez que adquirieron la moto, pero sé que por haber hablado con ellos en privado están muy contentos, están muy contentos por el precio que terminó resultando. O sea, que está bueno que participemos de esta actividad para que estos vehículos vuelvan a circular, ¿no? También fue de manera online, se volvió a probar este método. Digamos, desde tu punto de vista, ¿ves que efectivo, que funciona esto? Sí, yo creo que no tiene comparación con el presencial, porque en estos son cinco días hábiles en los cuales vos podés ingresar a cualquier hora y podés hacer tu oferta. Obviamente que uno tiene que estar bien atento en los últimos minutos, ¿no? O sea, en las últimas horas de la subasta. Pero la participación, la observación, el estudio de cada una de las motos, incluso hasta ofertar, lo podés hacer durante cinco días, las 24 horas del día. Eso es una ventaja muy grande con la presencialidad, porque la presencialidad, si no vas al lugar donde se hace la subasta, no podés participar. Entonces eso yo creo que genera mucha más intervención. Con los resultados de esta subasta, vamos a seguir comprando elementos para la vía pública, vamos a seguir trabajando para que Marcos Juárez tenga una ciudad cada vez más prolija, ¿no? Ahora queremos comprar una máquina de pintura termoplástica, una pintura en caliente, o sea que cada intervención que se haga, que dure más, ¿no? O sea, la pintura termoplástica lo que hace es, cuando uno dibuja una flecha en la calle, puede durar entre tres y cinco años. ¿Y eso en los próximos meses se evalúa la compra? Sí, estamos trabajando para adquirirla, no es un elemento muy barato, pero bueno, hace ya un año y medio que venimos planteando, y bueno, queremos utilizar estos recursos para darle vía justamente a esta compra, que es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!